...de facultades a órganos supraestatales, es decir, a los órganos, por el caso del MERCOSUR, ¿no? Sí. A los órganos supraestatales, para que puedan dictar normas que puedan regir en los cuatro países donde está vigente, o cinco con Venezuela, que creo que está suspendido. Entonces ese fue un paso muy importante que todavía no lo dieron otros países. Por ejemplo, Brasil todavía no lo vio y Paraguay creo que tampoco lo vio. Es decir, la facultad de ceder competencia o jurisdicción a órganos supraestatales. Por eso, cuando se habla del Parla Sur, el parlamento latinoamericano, la verdad que no va a tener vigencia plena hasta tanto esos países, entre ellos Paraguay y Brasil, no autoricen a ceder competencia a los órganos supraestatales. Ahora, doctor, el tema es el siguiente. ¿Este tratado del MERCOSUR le convenía más a la Argentina para abrir una puerta de alguna manera, si se quiere y se entienda bien el término, forzada a Brasil y a Uruguay para que nos dejen opinar en el comercio de la zona sur del continente? A ver, los procesos de integración, si no son en beneficio de todos, los participantes no sirven para nada. El MERCOSUR o los espacios regionales de integración, si se buscan para favorecer únicamente a un país o a otro, no sirven, ¿no? Porque la base es que sea beneficioso para todos, ¿no? Por eso Uruguay en algún momento se quejó porque, bueno, porque la voz cantante la llevaban únicamente a Argentina y Brasil. Pero, bueno, a partir del Tratado de Asunción de 1991 se avanzó, en otros como el Tratado de Uro Preto, que le da, digamos, mayor institucionalidad. Pero, bueno, las dificultades de lo que han tenido económica Brasil y la Argentina han demorado un poco, ¿no?, en el camino hacia una unión arduanera. Pero, bueno, hay que seguir apostando porque yo creo que es la forma en que los países pueden mantener un nivel de vida adecuado de sus habitantes, ¿no? Un hombre... Con el intercambio comercial, en todo lo que hace a la institucionalidad entre ambos y entre los países. Y cuando nosotros, en el año 94, sancionamos la cláusula en el artículo 75, inciso 24, sobre aprobar tratados de integración, ¿no? La exigencia que establecemos para que el Parlamento firme o acuerde esa sesión de soberanía, esa sesión de competencia, es que sea en reciprocidad de condiciones, ¿no? Es decir, que sea igual si lo que sea de Argentina también lo sea de los otros países, ¿no? Y además que respeten el orden democrático y los derechos humanos, ¿no? Esas son las condiciones que estableció Argentina, que están en la Constitución. Por eso Argentina puede ceder esas facultades, ¿no?, esas competencias, pero siempre que los países que, digamos, que integran el espacio, también lo hagan de la misma forma, ¿no? Usted, usted con lo que me acaba de decir, me lleva como agua de río por su caudal, me lleva a una pregunta obligada. El Mercosur, hoy por hoy, con la relación exterior, o con la política de relaciones exteriores que tiene Argentina, ya sea socioeconómica, política, con el mundo, ¿en qué lugar queda el Mercosur? Bueno, yo creo que el Mercosur tenemos que cuidarlo y protegerlo, ¿no? Inclusive, yo creo que tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que avanzar en la institucionalidad. Los países que todavía no han hecho lo que hizo Argentina es incorporar en la Constitución una cláusula que faculte a ceder facultades de órganos supraestatales, en este caso el Palazur o el Consejo que dirige al Mercosur, ¿no? La que dicta normas para los países del Mercosur. Bueno, una vez que tengamos todo eso, vamos a poder avanzar, inclusive haya algunos contactos para hacer un convenio Mercosur-Unión Europea. Que es una gran discusión. Los espacios, claro, los espacios se integran, no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional. Eso sería muy bueno porque se establecen normas claras en lo que hace al tránsito de mercaderías y de personas. Doctor, esto, hablando, lo que me acaba de explicar, hablando de la macroeconomía y la integración regional de países, distinguiéndonos sur, centro, norte, Unión Europea, África, Sudáfrica y todo eso. Ahora, a nosotros, a Doña Rosa, de acá del barrio Yacampi, de acá de la provincia de La Rioja, ¿en qué beneficio el Mercosur? ¿Cómo nos sentimos integrados ahí? Bueno, con Brasil, por ejemplo, en la medida que Brasil mejora su situación, también mejora la Argentina, porque no nos olvidemos que Brasil es un mercado en el cual Argentina coloca muchos de sus productos. Entonces, no es un beneficio que se siente de inmediato en Doña Rosa, pero sí en la situación general del país hay mayor crecimiento, por supuesto, mayor crecimiento significa también menos pobreza, ¿no? Y da las herramientas para poder combatir el flagelo más grande que tenemos nosotros en este momento, que es la inflación. Yo creo que ahí, por ahí hay que buscar en la integración también una herramienta para combatir la inflación. La inflación es, a ver, esto como para que nuestros oyentes, televidentes, también lo entiendan, lo comprendan, de una persona que entiende no solo de macroeconomía, sino de políticas económicas internacionales. ¿La inflación es solo un problema del argentino o es algo que viene de también otros países? No, no. Hoy por hoy es un problema que afecta, digamos, en el área latinoamericana, afecta a Argentina y a Venezuela. Por supuesto, en mucho mayor medida, Venezuela.